El tema de los basureros aquí en Golpe Víctor es un tema que en repetidas ocasiones lo hemos planteado al Seno del Cabildo. Y lo planteamos al Seno del Cabildo para una razón, para que los miembros del Ejecutivo, los encargados de servicios públicos, de obras públicas, de inspección, de salud municipal, todos como parte del Ejecutivo puedan emprender algunas acciones en poder evitar que la salud pública municipal se vea afectada. Nos preocupa mucho que servicios públicos municipales no esté haciendo su tarea correspondiente. Nos preocupa mucho que inspección municipal no esté sancionando o no esté vigilando a quien tira basuras en lugares inapropiados. Nos preocupa mucho que no haya una política de salud pública municipal de tal manera de poder evitar que vaya a haber algunos problemas de salud en la comunidad, en el municipio. Nos preocupa mucho lo que son las actuales ladrilleras que están muy cercanas a la mancha urbana, que ya hemos reiterado mucho, debemos de buscar las medidas pertinentes para evitar que sigan contaminando. En el norte de la ciudad, lo que son los barrios Loma Verde y lo que son la colonia Isidro de Flores y el barrio La Hacienda, hay problemas de salud muy preocupantes y debemos de destinar una gran parte del presupuesto para este ejercicio 2012 en poder evitar que se siga contaminando el medio ambiente de nuestra ciudad.